De nuevo un gesto solidario de parte de la policía de Matadena Medio con una familia humilde y de escasos recursos económicos residente en Barranco Bermeja. La institución policial ha entregado la tarde de este jueves una casa que ahora es propia para quien la recibe. Con los protocolos propios de la Policía Nacional se presidió el acto de entrega. Señorita Orley Marcela Borges Collantes. El comandante de policía, coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, se expresa así sobre la actividad. La señora Isabel y el señor Salvador, quienes a partir del día de hoy van a contar con una vivienda digna. Asimismo, también se pudieron gestionar algunos elementos adicionales, la sala, la estufa, para que puedan vivir de una manera integral. Esta es la segunda vivienda que durante las últimas semanas entrega la policía del Matadena Medio a las familias en condición de vulnerabilidad.